Aprender de la ficción Apuntes del joven Padawan Un libro con ideas claras como el momento en que en Matrix a Neo le ofrecen coger la píldora y él decide tomar la píldora roja Un libro de un superhéroe, Pepe Arjona Aquí lo tenéis que te ayudará a visualizar experiencias personales a través de historias de personajes de cómic, cine o televisión Así que si elegiste la píldora roja bienvenido al mundo real En este libro aprenderás de Daredevil el hombre sin miedo que si perdemos algo valioso debemos apreciar lo que nos queda Con Star Wars los Padawán son los alumnos del maestro Jedi quien le enseña que la vida es un continuo proceso de aprendizaje y mejora y si no, no nos distinguiremos del resto de las especies Ser el mejor de fábrica solo está al alcance de unos pocos y el esfuerzo de Naruto es algo que llevamos en nuestro interior a la espera de ser despertado La gran serie Los acompaña una gran metáfora y es que a veces las puertas que menos apetecen abrir son las que nos conducen a amplios parajes El increíble Hulk nos da ejemplo que alguien querido se encuentre alterado y nos ataque Así que responder a su violencia con más violencia es la peor de las opciones En el primer episodio de Los Caballeros del Zodíaco comprobarás que el mayor logro se convierta en fracaso Por eso lo difícil no es llegar sino mantenerse De Oliver y Benji sabremos que el respeto y la compenetración es fundamental para mejorar como equipo y que para divertirse jugando no es necesario marcar gol Conan el Cimerio 1 o conocido como nosotros el Bárbaro nos muestra que si empiezan a criticarte es porque empiezas a ser bueno En la serie tan conocida Dragon Ball a veces los problemas más complejos tienen sencillas soluciones pero la desesperación nos puede llevar a cometer errores Salir vivo de un accidente de tráfico nos muestra Speed Racer que si no hubiera vuelto rápidamente a conducir habría pasado mucho tiempo para poder volver a hacerlo La película Lo Imposible nos enseña a empatizar por lo que nunca olvides que solo se vive una vez y que no hay nada más bello que el amor de una madre Un capítulo en que se despierta Springfield nevado en Los Simpsons puede demostrarnos que si la vida nos guiña con una segunda oportunidad no olvides de volverle una sonrisa Un desamor de Leonar y Prilla en Big Bang Theory puede enseñarnos que más vale ponerse una vez rojo que ciento amarillo Un asesino como Dester enseña que si vas a dar un paso hacia la mentira podría ser un peso que soportar el resto de tu vida En Breaking Bad vemos como las personas más nobles parecen salir perdiendo pero no hay que olvidar que el orgullo puede llegar a acabar con nosotros y nuestros seres queridos En la ficción muchos personajes tienen un talón de Aquiles como en Homeland por lo que nunca dejes que te lo averigüen En X-Men con la joven pícara veremos muchísimas cosas y entre ellas que la grandeza suele estar en esas pequeñas cosas que nos rodean Y para finalizar recuerda como decía Sócrates morir no es triste lo triste es que la gente no sabe vivir Así que si necesitas un libro de autoayuda ya sabes puedes comprar Aprender de la ficción Los apuntes del joven Padawán a la venta el 29 de junio Un vídeo realizado por Rosalie Arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!